¿Una inflada? Una tocaya ¿Como yo? ¿Pero te creas otro taco, mamá? ¿Sí, edad? Sí, porque se me quita lo aislado Pues miren, resulta que si resaltas que mi mamá tiene la costumbre de comer miel con queso un taco de miel de abeja con queso ¿Dónde fonde la comisa por primera vez? Desde que estaba en la casa con mi papá ¿Quién fue el que te enseñó eso? Él Hay cosas raras que mi mamá hace que a mí me causan así como como desesperación como de que dice que le pone plátano al cocido yo nunca lo he intentado y a mí se me hace así como que no manches y nunca lo he hecho y ella siempre dice que la miel con con un taco, que con queso, que este y que el otro y hoy se me antojó porque a mí me gusta la miel así sola con tortilla ¿Con leche? ¿Eso tampoco no te gustaba? ¿No lo he probado? ¿No se te antojaba? No, pero no se te antojaba No se me antojaba, sí porque son quesos como raros como bien con queso, decía y el día de hoy se me antojó se me antojó nada más que ya me comió un taco y me dice mi esposa graba el video y ya dije ah, ok, está bien, déjalo grabo pero ya me lo había comido entonces les adelanto que está bien sabroso y ese es el segundo taco que me he hecho ¿Ya? Sí con queso con miel está bien bueno ¿De queso con miel? Sí ¿Ya agarraste? Sí No lo había visto Ajá Ajá A ver, ven para el video pruébalo para el video Aquí esa es la reacción ¿Cuál? Para que hagas la reacción natural, hija Ven Si te gustó o no te gustó Ven, amor A ver A ver Está bien rico Está delicioso Va a ser la miel yo creo Se me escurrió la miel ¿No es miel? No sé qué es ¿Cuál lo traigo todavía? Un hilito traía allí como Ay, no se me ha tocado ¿Qué bueno? Tú pruébalo sin miel a éxito Dale, cámale Mira, lo marcas y que te llegue al paladar Cómetelo, cómetelo Que te llegue al paladar Al paladar Ajá 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 Saladito con dulce Ajá Ajá Para que un día pruebes el cocido con plátano No Ajá Ay, está bien ruido No, tampoco Ajá Y dice que está bueno Está buenísimo, hija No, no está malo No, no está malo No, no está malo Pero no es algo que te gustó No, no Como te diga No, yo no sé Ay, no voy a comer, no Yo ya llevo tres A mí sí me gustó Ya llevo tres con ese también ¿Qué te gustó? A mí sí me gustó Ya, mija Ya no es para ti, ama Yo ya no quiero Ya no es para ti Ella se va a comer sus taquitos de crema Lo quiero con crema Ah, ahí está Yo también Yo con crema Ahí está, mija Allá, hija Aquí está Nosotros con quesito Porque nos queda La boca dulce para Después Delicioso ¿Sí te gustó? Pues no está malo Fíjate No, mija Pensé que me iba a dar más Así como Más grima No, no, qué bueno Muy bueno Mira Zule Para un día que no tengan más Que queso y tortillas y miel Eso vas a comer Eso que ni qué Pero pues sí En todos los lugares Como el otro Me estaban diciendo Que se comen El menudo Con El menudo Con bolillo ¿Usted sabía eso? Yo no sabía Yo dije Ay, yo soy con bolillo A mí ya me han pedido Cuando yo vendía Que se tenía pan Y les dije Que no Que yo solo Lo doy También También dice Que se comen El chicharón Con leche en estrés La manzana con ketchup Sí, mija Yo ya escuché Eso Que le ponen Estrés A los chicharrones No Sí, mija De verdad De verdad Acabo de ver eso No, estás jugando Yo lo inventé Mi abuelo No, yo vi Yo vi No, yo lo inventé Amor Pero Pero no es que Hay tantas cosas ¿No lo dijiste en el Facebook? Eso ¿Qué? ¿No lo dijiste en el Facebook? No Porque yo merezco ¿Quién es? ¿Quién es? Padeo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Conta el Facebook ¿Aló? Te van a reclamar Porque van diciendo Que anda sentido ¿No? Maricoche No, no Aquí está Aquí le estaba hablando Este 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 Está preocupado Maricoche Maricoche Ah, le marco Ya se sintió Para atrás también No, no te creas Es que Sí Déjate los patos No Déjate los patos Bueno ¿Qué pasó Maricoche? Maricoche Aquí estoy Bien aguitado Porque ya mi esposa Me hizo que me aguitara Porque dice que te miro Bien sentido Pero en serio No creas que es carrilla Ni broma ¿Quién está diciendo eso? Zulema dice No, yo no mire bien Bien sentido Porque Uy, ya ves Uy, que sí es cierto Uy, ya ves No, entonces ya No te voy Entonces Yo no voy a jugar Contigo Porque todo te lo tomas En serio No, nada de eso No te creas No, no, no Ahora ya no sé Cuando estás hablando En serio Ni cuando estás hablando Jugando No, no le creas No le creas Para mí tú eres mi maestro No, ya ves Yo soy tu maestro No, no te hagas No, no No, no Es que ya me metió Las pilas Esta morra Tan, tan, tan Dice que sí Y si yo le miré la cara Luego, luego Que estaba bien aguitado No, la neta Que habla tu campeón Ok 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 Mira, ahorita Te hablo de mi teléfono Maricoche